Muy buenas amigos, el día de hoy les estaré trayendo cómo desbloquear al Dr. Doom en Fortnite para la temporada 4 del capítulo 5. Entonces, sin más por el momento, comencemos con el video tutorial. Bien, para empezar se tiene que recalcar que esto solamente es para las personas cuáles hayan comprado el pase de batalla. Así que si no lo tienes, es mejor ir pensando en ya compártelo si es que quieres esta skin. Bien, ahora con los siguientes se tienen que realizar distintas misiones, las cuales serían dos páginas. Las cuales se desbloquea la skin normal, que sería esta de aquí, para la segunda página que sería esta otra skin. La cual viene con todos sus accesorios durante todo lo largo de estas misiones. Para la misión 1 sería sobrevive a daño de fuego. ¿A qué nos referimos a esto? Tenemos que acercarnos a las gasolineras preferentemente que incluso el mismo juego nos estará marcando adentro del mapa. Al momento de destruirlas, estas explotan. Así como pasaba en la temporada 3 de los carros, que si los destruías por accidente, explotaban. Entonces hay que ir, destruirlas, y una vez que explote, nos contará el daño. La siguiente misión sería rompe escudo de oponentes. La cual se realiza de manera automática, ya que cuando tú estás peleando con cualquier oponente, primero es el escudo y después sería su propia vida. Para la siguiente misión sería golpea rocas y estructuras de piedra. Entonces para estas podemos ir a cualquier parte del mapa, con cualquier piedra que nos podamos encontrar, irla picando. De preferencia no le peguen a la parte azul, ya que si les pegan, serían golpes menos que les cuentan a ustedes. Entonces de preferencia no hacerlo. Mi recomendación sería ir también al Olimpo, la cual las paredes están también hechas de piedra, y también muchos de los artefactos que se encuentran ahí, como jarrones, son hechos de piedra. Para nuestra siguiente misión sería infringir daño a oponentes a una distancia de más de 44 metros. Bien, para esta misión suena relativamente sencilla, pero si tienen dificultades al tener una muy buena puntería, pues les recomiendo mucho que traten de obtener una arma con una mira, que aún sea un poco más amplia, como la mira térmica, la cual les permite ver a oponentes a una distancia muy superior. Para la siguiente misión sería agáchate en la estatua conmemorativa. Aquí solamente tienen que ir a la ubicación marcada, encontrarán dicha estatua y solamente tendrán que agacharse. Eso sería todo. Para nuestra siguiente misión sería suelta el arsenal, los propulsores de planeo o la torreta automática de máquina de guerra. Solamente tenemos que tener en nuestro inventario soltarlos y si es que queremos volver a tomarlos. Eso sería todo. Y bien, como último sería completar la primera página, la cual una vez que la completen todo, sería sinónimo de que ya ustedes tienen la skin de Doom, esta que están viendo en pantalla. Para dar inicio a la página número 2, la primera misión que tenemos sería abrir cofres raros. Como su nombre lo dice, solamente tenemos que ir y buscarlos, pero entiendo que muchos de estos cofres no aparecen en cualquier lado. Pero hay lugares donde sí están predeterminados. Ya sería en un búnker o mismo en unos mapas del tesoro que pueden encontrar, los cuales serían misiones sombra. Solamente tendrían que ir a estos laptops, por así decirlo, aceptar la misión y esos cofres saldrán resaltados en su minimap. Pero mi recomendación sería ir a los búnkers para poder sacar la misión lo más pronto posible, ya que solamente son 4 y el búnker nos da 3. Bien, la siguiente misión es golpea a jugadores con los guanteletes arcanos del Doctor Doom. Esta misión puede ser un poco complicada, ya que como su nombre lo dice, tenemos que ir por los únicos guanteletes arcanos que existen en todo el mapa, los cuales están ubicados en el Castillo de Doom al derrotar al NPC del Doctor Doom. Ahora, ¿cuál sería la dificultad aquí? Ya que es un área muy concurrida, mucha gente desde un inicio cae aquí porque quiere el medallón, los guanteletes. Entonces van a encontrar muchísimas complicaciones aquí para poder obtenerlo. Yo les recomendaría que pueden hacer un pequeño truquito, una pequeña trampa, la cual sería jugar con una cuenta que sea nueva. Y ya que como están jugando con un compañero que es nuevo, las probabilidades de que tengan más bots en su partida son mayores. Entonces podrían ir al Castillo de Doom, matarlo sin ningún problema, ya que la mayoría serían bots. Para nuestra siguiente misión sería finaliza en primera o segunda posición en la partida. Esta dificultad sería variada ya de que dependiendo si eres muy bueno en el juego o no, pero como en el tip pasado, pueden utilizar también un compañero o una cuenta nueva para que les generen más bots en su partida. Y de esta manera la victoria será más sencilla para ustedes. Para nuestra siguiente misión sería obtener el escudo del Capitán América o las garras de Black Panther de Shuri, de jugadores eliminados. Como su nombre lo dice, hay que obtener solamente estos dos ítems con la diferencia de que cuando tú te lo encuentras en el mapa en sí, hay que encontrar a jugadores los cuales estén con este ítem equipado y una vez que los eliminemos, tenemos que recogerlo y eso sería todo. Elimina jugadores en Doom Stand, Castillo de Doom, Patio de Doom. Bueno, aquí no hay mucho que referir, solamente tenemos que llegar a estas localidades y eliminar a jugadores. Ojo, nos referimos solamente a jugadores, NPCs no cuentan para la misión. Para nuestra siguiente misión sería elimina seguidores o secuaces, los cuales también se encuentran en Doom Stand y Castillo de Doom. Y también hay ocasiones en las que pueden encontrar estos secuaces fuera de estas localidades. Y como su nombre lo dice, solamente tenemos que llegar y matarlos. Y bueno amigos, con esto termina la página 2 para el desbloqueo de las misiones de Doom, las cuales estarían desbloqueando la siguiente variante para el skin de Doom. Espero mucho que les haya sido de mucha utilidad este video. Si tienen alguna duda, por favor, déjenla en la parte de los comentarios que estaré encantado de responderles. Les agradezco muchísimo por haberse quedado hasta el final y nos veremos en la siguiente. Adiós. 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 Adiós.